Hoy les voy a preparar una cochinita pibil. Mami, y yo no sabía que llevaba jugo de naranja, ¿eh? Claro, mi hija. La probamos, pero no sabemos de qué está hecha y cómo se prepara. Es que tú nomás saboreas todo y no sabes de qué contiene. Aquí vamos a saber qué lleva, mamita. Primero, ¿qué onda? Vamos a empezar. Le vamos a echar una taza de naranja. De jugo de naranja. De jugo de naranja. Muy bien. Le vamos a poner un achiote de 100 gramos. 100 gramos, el achiote. Le vamos a echar, lleva muchas cositas, ¿verdad? Muchas cosas lleva, ¿eh? Vamos a echarle su orégano. Sí, mami. Al gusto, ¿eh? Yo le echo así un puño, así, lo que agarra la mano. Le vamos a echar, a ver, a ver, a ver. A tu estilo, pues, a lo que tú, ¿verdad? Ajá. Le vamos a echar cinco dientes de ajo. Un gazo. ¿Sabes qué? Le voy a echar tres limones porque yo no encontré naranja agria. Naranja agria, ok. Y le echamos los tres limones. Muy bien. Le vamos a echar unas pimientas enteritas aquí. Tú resuelves, mami, tú resuelves. Claro, mijo. Le vamos a echar un cuartito de cebolla. Ok. Y le vamos a echar, aquí está, mire, ahí es que... ¿Es comino o qué es? Ya sabes que se me olvida el nombre, ¿verdad? Ah, ok. No, no, ya me lo sé. Ya voy aprendiendo. No, no, me quedo callada, tú luego, luego... No, no, pero le vamos a echar aquí una... Mamita, es que hasta de pinches aprende. Ya sé, a veces aprende más que uno. Te quedas tú más con la receta que uno, uno como que al aventojo. Sí. Vamos a echarle dos cucharaditas, chicas, de... De vinagre. Ay, ya. Ay, yo, no, 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 vamos a echarla. Ya, vamos a taparla. Sí, vamos a taparla para licuarla. Sale, vale, mamita. ¿Ahí dónde está la rayita? Aquí. Oye, 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 yo es ir a punto con punto. No, hombre, de licuarla. No, hombre. Me gasté una... Mira, ahorita. Aquí está. La vamos a poner en el tono. Sí, al final. Y ya ahí quedó, plebes. Y ahí está, miren. Ya te escuchas bien, mamita. No sé a quién se olvidó ponerme el micrófono. Y de ahí, aguas con lo del medio, ¿eh? Si le ponen la tapadera, mejor. Es cierto. Ya viste. A todos se nos olvida algo. Simón. Ahí está. Bueno, ya lo vamos a vaciar acá, miren. Mami, ¿cuánto viene siendo eso de carne? ¿Qué tipo de carne? ¿Qué show, mami? Son dos kilos de pierna. Dos kilos de pierna de cerdo, mami. Uno la pone al gusto, ¿eh? Muy bien. De la carne que ustedes elijan. No sé quién también me agarró una cuchara. Andamos lolis. ¿Verdad que sí? Pues aquí lo vamos a mover tantito. Ah, ok, a mover. A mover tantito. ¿Y cuánto tiempo se dejará ahí, mami? La gran pregunta. Dos horas vamos a dejar. Dos horas. Vamos a echarle un tantito de agua caliente por aquí. Para que no se nos vaya. Sí, para que no se nos vaya. La queremos jugosita, plebes. Ok, ok, ok. Acá está. Que haya mucho caldito, ¿eh? Así es. Esa es la pibil como los tacos que me comí yo en Veracruz, mami. Ah, sí. Unos tacos bien sabrosos. Ay, pues a mí, ¿sabes qué me encanta hacer? ¿Qué, mami? Tortas. Tortas. Tuy rey, tortas. Mi comida favorita, mami, ¿eh? Sí, por eso a mí me gusta hacer mucho para que me sobren. Y para el otro día les hago tortas. Mami, bueno, ya lo tapamos. Y lo vamos a poner, lo vamos a dejar en alta, unos 15 minutos después le vamos a bajar. Vamos a taparlo ya para, ya para que quede. Ajá. Para que ahí se macice ya. Ajá, aquí le vamos a poner este. Un bocorcito, entonces. Que quede bien atrapado todo el vapor. Ok. Ahí está. Todo bien cubierto, bien cubierto. Todo, todo, todo plebe. Todo o nada. Todo o nada. Pues así le vamos a dejar. Aquí hay un hoyito, aquí hay un hoyito. Ay, se me fue. Un hoyín, un hoyín. Sobre. Ahí está. Y listo, ahora sí a tapar, mamita. Y lo vamos a tapar, que quede bien tapadito. Muy bien. Aquí van a quedar como les digo, ¿eh? Y ya pasaron las dos horas plebes. Vamos, no. Vamos a ver, vamos a ver. Se aromatizó toda, pero toda la casa. Toda la casa. Esa es. Es cierto. La verdad, mami. Pues ya vamos. Irán. Ahí está, miren. Ay, chiquitito. Está bien caludo. Así me gusta. Pero yo. Te lavaba. Tú eres jugoso de naturaleza. Pues vamos a apagarlo. Miren, así me gusta que quede a mí. Jugosito, así espesito. Sobre, mamita. A servir, a servir. A servir. ¿Con qué se quiere hacer esta cochinita? Es la pregunta de este video, mami. Que nos digan. ¿Qué se les antoja? Yo, yo, mami. Tú ya sabes con qué ahorita lo dijiste. Con unas tortas. Con unas tortas. Ahorita vamos a hacer unos tacos que mi mamita se aventó ahorita y a unas tortitas hechas a mano. Pues miren. Ay, no. Qué ricura, plebes. Vamos a hacer unos taquitos. Mira nomás. Ay, mira qué precioso se ve. Y aquí va el taquito, plebes. A ver, ¿a quién se le antoja? Pues a mí, mamita. Ingazo y tacote. Ay, es que, mijo, estoy a dieta y me voy a comer nomás uno. Ah, güey. Pero la tortilla vale por dos. Así pues sí. Las hice gorditas. Bueno, pues tu cebollita, plebes. Respectiva cebollita. Vámonos, Ricky. A ver, a ver. Mira nomás. Como que me quedó muy lejos esta cebollita. Ay, no. Estoy, pero mira. Me está diciendo agua a la boca, mamita. Ya sé. Le estás echando el ojo al plato. Y el taquito, tú al plato. Y el platón, mira. Ay, pues miren, plebes. Ay, chiquito. Ay, no, 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 no. Chiquito, tacón, miren. Ay, pues ahora sí. Ay, güey. Ay, bueno, pues a mí me toca este taquito, plebes. Y espero que les guste. Háganla, plebes. Está bien fácil. Bueno, ya, ya. Como que estoy hablando mucho. Tú pruébala y yo me quedo hablando, mamita. Yo aquí saco la cama, mamita. A ver, vamos a ver. Sobres. Pues yo creo que estas son una de las comidas, mami, que, que, o a lo mejor yo lo miraba así, que es difícil, que, que se mira antes de intentarlo, pues. Yo me acuerdo hace muchos años, mami, cuando tú, cuando yo estaba chico, y que tú empezaste a investigar la receta, que decías tú, ah, qué fácil. Pero que también se, como que, como no se sabe, como que lo veías complicado, ¿verdad? Pero no es complicado. Cuando ya supiste, le agarraste el rollo y le mejoraste, mañosa. Es que antes no había el internet. El internet y todo eso, ¿verdad? Y yo iba a clase de cocina y todos esos rollos. Es verdad. Por eso. A plebes, pues. La verdad, neta, neta, salió bien rico ahí. Vemos en otro videodito. Hagan la cachinita de mi mami, la neta, se los recomiendo, la neta. Y, ámonos, mamita.